Esta noche comprendí Que hoy quiero tenerte Explicarle al corazón Que la pasión entre tú y yo Nació el día en que mi Dios Te puso frente a ti Que le hace falta la noche hoy Ya nos dijimos las palabras del amor Voy a taparle los ojos a la luna Y amarnos libremente pensar solo en los dos Voy a taparle los ojos a la luna Y amarnos libremente pensar solo en los dos Quiero recorrerte desnuda Perderme en tu mirada Hasta mi fin Descubrir en tu cabello la ternura Y hacernos el amor hasta morir Quiero recorrerte desnuda En silencio encontrarlo Fiel Que muera la razón en la locura Y hacernos el amor Por primera vez Esta noche comprendí Que hoy no hay pasado Quiero sentirme junto a ti Llegar a un mundo más feliz Donde tu aroma Queda impregnado en mí Dame tu mano Esta noche amor Y caminemos por la vida Sin temor Para gritar desde un lucero Al firmamento Que después de un dulce beso Hubo el pacto del amor Para gritar desde un lucero Al firmamento Que después de un dulce beso Hubo el pacto del amor Quiero recorrido Quiero recorrerte desnuda Perderme en tu mirada Hasta mi fin Que muera la razón en la locura Y hacernos el amor hasta morir Quiero recorrerte desnuda En silencio encontrarlo Fiel Que muera la razón en la locura Y hacernos el amor Por primera vez Quiero recorrerte desnuda Hasta enloquecer Quiero recorrerte desnuda Por primera vez Đăng ck Kg Quiero recorrere desnuda